Nos presentó un acuerdo que firmamos el viernes pasado con una oferta muy importante en cuanto a productos de almacén de canastas navideñas y de productos de cortes de carne y verduras. Como salió en algunos medios, el total de los 32 productos es 1.002. O sea, por ahí tenemos ahí un problemita que si nosotros consideramos que una canasta navideña que está constituida por 8 productos, generalmente, y vemos el monto, por eso se puede generar confusión. Entonces, esta aclaración vale de que es sobre los 32 productos, son 1.002.41. Todo esto incluye, de 17 productos que son para la mesa navideña, no es solamente una canasta, todos los productos que están para la mesa navideña, aparte de productos de almacén y los cortes de carne que le había dicho. ¿Cuáles son algunos de los productos que se incluyen? Los productos son, bueno, tenés sidras, tenés pan dulce, pudines, todo de primeras marcas, y marcas propias, también de primeras marcas. Después tenés arroz, mayonesa, puré, jardinera, todo lo que se utiliza para navidad y el nuevo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto va hasta el 31 de diciembre, inclusive, es una baja de casi un 20% de la oferta que ya estaba realizando hasta la semana pasada la anónima, y esto baja en un 20% para estirarlo hasta el 31 de diciembre, inclusive. Son muchos productos, inclusive esto también mantiene, se comprometió el supermercado a mantener el porcentaje que corresponde para jubilados. Hay un 15% de descuento sobre estos mismos productos que sean de la marca La Anónima y que sean de la marca Best, tienen un 15% de descuento sobre esos productos. Y además, o sea, sin estar sumado, está la promoción de la tarjeta. O sea, obtenés el 15% para jubilados, nacionales y provinciales, y por otro lado también el de la tarjeta La Anónima, uno de los dos, sin presetón. Y, bueno, lo que tiene que ver con estos descuentos, bueno, ¿a partir de qué fecha comenzarían a regir? Ya está vigente esto, esto lo van a encontrar en todos los supermercados La Anónima, en todos los locales, va a estar visible en un lugar destacado en el acceso, en el ingreso de cada local, van a tener el listado de todos estos productos y también van a estar identificados en Góndor. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la reposición, ¿el stock está asegurado esta situación? El stock tiene que estar asegurado, el acuerdo es que ellos, La Anónima presenta los productos y nosotros lo que tenemos que verificar es el cumplimiento del contrato, por supuesto, y que estén los productos. Hay stock para esto, por lo que tengo entendido, y en caso de no estar tanto estos productos como cualquier otro, hay algún vacío de Góndor, hay algún precio que está, pero no está el producto, bueno, eso se puede hacer una denuncia a través de la aplicación Comercio TDF. Aprovecho este medio también para hacer esa promoción, que nosotros tenemos en la Secretaría de Comercio una aplicación por el App Store, lo pueden bajar, Play Store, perdón, lo pueden bajar, es una aplicación que se llama Comercio TDF. Ahí tienen todos los acuerdos que tiene la Secretaría de Comercio, todas las novedades que surgen, y aparte hay una planilla para hacer cualquier tipo de denuncia y subir una foto. Entonces también el consumidor también puede hacer las veces, presentar su demanda a través, mientras lo está viendo. O sea, saca una foto de si hay un faltante y ya nos informa a nosotros.